que los currículos tengan como condición de experiencia de trabajo oye eso es lo más estúpido que yo he visto es ilegal incluso porque entonces la gente no tiene derecho a un primer empleo pero que no hable de primer empleo para la juventud porque hay gente que está muriendo y nunca ha sido empleado exactamente si porque es el cuantico con que duermen a los jóvenes con ese cuantico duermen a los jóvenes una juventud tan pequeña que es porque la juventud comienza a los 18 termina a los 35 de que usted nació a 18 tiene más espacio entre los 18 y 35 y después de los 35 ahí es que dura la pintura vamos al aire para que podamos después de eso teléfono 819-557-2268 extensión 226 hospital regional docente doctor Alejandro Cabral seguimos listos para ofrecer el mejor servicio de salud de la región bien hermanos y hermanas y hermanos estamos de vuelta con ustedes aquí en Foro de Opinión obviamente que tendremos que seguir analizando seguridad ciudadana pero donde donde es que el presidente Medina saca los datos respecto a la seguridad ciudadana del país pero de donde que lo saca más de la el índice de criminalidad del país se redujo a más de la mitad respecto al índice del año pasado pero la gente que está en la calle ve el incremento de la delincuencia mira cosa paradójica en el momento en que el presidente estaba como dicen la gente tirando el discurso que yo creo que aquí es lo más correcto decir que los presidentes tiran discursos los ondean lo que hace es que lo tiran oye el dominicano es inteligente el dominicano dice así el presidente tiró un discurso que buena expresión tiró un discurso porque decir que la delincuencia en este país se ha reducido a más de la mitad respecto al año pasado es tirar y votar un discurso y que lo que se tira no se sabe donde cae casualmente el año pasado a esa misma hora y posiblemente en ese mismo instante unos delincuentes asaltaron un parque público en el propio Santo Domingo un parque público y se le llevaron su pertenencia a 37 personas que se encontraban ahí y puede decir el presidente de la república que aquí vivimos en un estado de derecho y vivimos en un estado donde la gente no vive en zozobra cuando hasta un parque no hace más de 15 días atracaron un matrimonio y no le llevaron la corbatica roja esta que se pone en locura que nunca se la amarran porque parece que eso no tiene ningún valor pecuniario pero se llevaron desde el anillo del novio y la novia hasta lo vino que tenían preparado para ello entrecusar copas ahí no se robaron el de la iglesia porque ahí no está la sangre de Cristo ni la carne de Cristo porque eso es en otro momento que la iglesia católica hace eso y vivimos en seguridad yo creo cuando a la gente le preguntaban que se celebra el día de la el día de el 27 de febrero tú sabes que mucha gente dicen todavía el día de la mácara pero yo estoy por pensar que lo que preparan los presidentes de la república los 27 de febrero es más un carnaval o un día de la mácara que realidades y yo creo que es el tipo de gobierno que nosotros tenemos y la gente un día va a decir que el 27 de febrero es el día de la mácara y toda esta mentira de los gobernantes lo que va a provocar es que la gente lo va a carrelear como la mácara se va a invertir los papeles en vez de la mácara carrelear a la gente van a ser la gente que va a carrelear la mácara porque es que este gobierno carrelea a este pueblo dominicano de manera permanente por Dios diciendo que hay tanta bondad y cuando la gente va al mercado no le da lo que tienen en los bolsillos que la gente en este país está literalmente muriendo porque no tiene para comprar una aspirina que le están hablando de tanto desarrollo en un hospital que se gastó por arriba de 500 millones de pesos y no hay aquí en San Juan de la Mago en este momento reactivo para revelar una placa una placa de ortopedia oiga se lo estoy diciendo no hay tú tienes acceso allí pero ven acá esto es terrible cómo es posible que no tengan la suficiente cuidado en enrostrarle las caras cosas que la gente no le está mirando si usted me hablara de Suiza o me hablara de algunos lugares de Estados Unidos que Luis Jovanil siempre no venía con nosotros yo pudiera creérselo Luis Jovanil me puede decir que está viviendo excelente por ahí que yo sé que no es así porque son gente que se van trabajando y lo que consiguen es trabajar yo pudiera creérselo porque no lo estoy mirando pero aquí en este país yo creo que hay que respetar un poquito más la población yo creo que hay que ser un poquito más consecuente para que no tengamos que repetir y vuelvo y repito vuelvo y lo digo y aquí creo que la repetición es validera usted va a subsidiar la otra parte pero será que le va a dar nuevamente tarjetas será con tarjetas será que le va a depositar el diferencial en un banco a esos empleadores o será que en realidad lo va a incluir en una especie de nominilla que se van a convertir más adelante en botella en la medida que el contrato de trabajo lo termine con ese empleador ¿por qué? porque desde que usted diga como un trabajador tiene tres meses prácticamente casi de prueba entonces y si en esas pruebas ese trabajador no rinde en realidad los beneficios de la carrera que está estudiando o del puesto que le fue asignado entonces ¿qué se va a hacer con ese trabajador? entonces pero tampoco usted puede forzar al empleador a que emplee a alguien para su primer empleo donde quizás no tenga la capacidad o no es el sitio donde usted fue porque usted por ejemplo puede estudiar economía usted puede estudiar psicología y si usted va allí a un sitio o a una compañía donde en realidad usted quiere trabajar ahí y no hay puesto no hay vacante para usted ¿dónde lo va a ubicar? entonces usted no puede subsidiar tampoco esas empresas para que le den empleo donde quizás no tiene la capacidad el empleado o la disponibilidad la disponibilidad del empleador para ubicar esa persona lo que tiene que hacer el gobierno es crear fuentes de empleos directos en la cual se beneficia el trabajador dominicano de forma directa no de que subsidiándole nada de eso porque lo que quiere es venir otra vez con el Bonolú con el Bonogá con el oye eso está si si pero lo que te quiero será de esa forma que quiere subsidiar al trabajador mira yo te voy a decir la verdad yo no le presten yo no pierdo mi tiempo en analizar una serie de propuestas y cosas que él está planteando por la siguiente razón díganme ustedes si todo lo que dijo está en el presupuesto nada de lo que dijo está en el presupuesto un presupuesto recientemente aprobado ni siquiera el aumento que está planteando está presupuestado no habló del presupuesto y un país no puede avanzar cuando no tengamos gente capaces dirigiéndolo sobre la base de lo que establece la ciencia económica moderna es que los presupuestos no son enunciados políticos los presupuestos que se hacen en cada uno de sus países es donde establece los porcentajes que deben aplicarse en cada alguna de las áreas respecto a la ubicación de las fuentes en donde van a aparecer esos recursos para que esos presupuestos puedan aplicarlos y que se realice con efectividad ¿qué te quiere a ti decir? significa lo que yo estoy diciendo que no es posible el aumento si lo puedes hacer pero crea un desajuste económico porque están tenemos un gobierno que trabaja con los cuartos públicos con el dinero de usted con el dinero mío improvisando y la vergüenza que da es que entonces tenemos la dirección de presupuesto tenemos un banco central que son un el ministerio de hacienda que son los que deben regular eso que están toditos pintados en la pared porque vuelvo y reitero yo quiero que alguien me diga si lo que el gobierno ofrece para realizar durante este año está en el presupuesto ni una de las solas cosas está en el presupuesto no lo único que está en el presupuesto el presupuesto que él tiene en la cabeza que un presupuesto es reeleccionista sea dispuesto a repotularse y déjenme decirle las cosas va a haber problema en el país va a haber problema en el país porque es una corriente latinoamericana tendente a creerse que los mesías son los que van a resolver los problemas de este país ayer dijo y voy a hacer todo esto cueste lo que cueste y lo dijo claro pero no es yo voy a hacer esto cueste lo que no 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 es cueste lo que cueste va a parar el congreso a buscar a la reelección cueste lo que cueste yo le digo la repotulación y yo le digo aquí hay compañeros del PRM y del partido de reformistas que hacen unos cálculos en el aire no va a poder lograrlo porque le falta esto oye va a ser va a billetear como fue que el dijo cueste lo que cueste y aquí hay unos rachichuches en el congreso con muy pocas excepciones se meten 38 millones de pesos en los bolsillos 40 millones de pesos en los bolsillos que para este gobierno no es nada porque tiene un pueblo que trabaja mucho para despecuizarlo pero Bolívar fíjate y calculan y dicen pero y cuánto yo gano como diputado durante tanto y además de eso los diputados que han vendido su voto ya nadie recuerda quienes son que fueron por pesitos que lo vendieron en San Juan tenemos no hablemos de San Juan no pongamos casos específicos entonces cueste lo que cueste pero sabes que lo que cueste es lo que cueste que eso lo voy a pagar yo lo va a pagar tú y lo van a pagar ustedes incluyendo lo que yo veo que están en el exterior que están comunicados con nosotros a través de February Básicamente ustedes a través de sus remesas que mandan a este país y ahí es que va a salir el cueste lo que cueste ahora pues como tú dijiste y como hemos dicho aquí una cosa es la repostulación y una cosa es la reelección ahora depende de usted usted que no está escuchando si va a permitir que con sus recursos en este país llegue el gobernante gobernante que quieran ser sepienternos como dijo Pablo Neruda años tras años tenemos presupuestos deficitarios entonces queremos implementar una amnistía ya comenzando el año tendente a recaudar recursos de todas esas moras que ahora vienen los impuestos para esos cuartos que no están presupuestados oye entonces usted no presupuesto todo eso que usted ayer enunció ahí entonces usted va a explotar más al sector empresarial va a afectar directamente al consumidor y usted en realidad va a tener funcionarios más inectos funcionarios que ahora van a trabajar menos porque van a andar con usted van a utilizar los recursos del pueblo y aquí no tenemos ningún sistema de fiscalización ni de contabilización que puedan auditarle las secretarías ni los ministerios ¿por qué? porque ahora mismo de seguro Bolívar de marzo a abril van a proponer el gobierno una amnistía fiscal en la cual quiere que usted también le dé anticipo que en eso se basa muchas veces para tener un dinero extra anticipo ¿quién ha dicho que siempre? no, no amnistía fiscal no, no yo estoy hablando de amnistía fiscal porque la amnistía fiscal no es eso es una especie de exoneración de los pagos de la deuda atrasada que usted tiene sí, exacto tú oyes pero entonces también va a querer muchas veces crear una especie de anticipo para que el empresario pague lo que debe pagar el año que viene en compensación quizás con reducirle la tasa de los impuestos que paga no, mira eso acostumbran a ser los gobiernos específicamente pero el anticipo pero yo sé lo que anticipo Bolívar sí, pero el anticipo está establecido por ley es decir que no van a venir con el anticipo porque el anticipo está por ley que es lo más criminal que hay es decir que aquí todo el que tiene negocio tiene que pagar anticipo porque la ley lo obliga no es que lo van a hacer o que lo pueden hacer y con respecto al asunto de la amnistía fiscal yo le voy a decir una cosa países como estos para poder organizar su economía utilizan la amnistía fiscal y deberían y deberían pero que se haga con efectividad y que los destinos de esos recursos vayan al pueblo yo recuerdo que cuando Fernando Viedo y lo estamos hablando en términos pequeños siendo yo regidor propusimos una reforma tributaria interna elevando con los impuestos elevando un poquito los impuestos del ayuntamiento y me decían Bolívar pero esto digo bueno es que nosotros tenemos por lo menos aquí que si no superamos lo que nos mandan de subsidio que subsidio tenemos que llevarlo a más de la mitad los ingresos propios y me decían ¿en qué mecanismo tú propones? hice un URI que se aprobó en la sala y dije pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerle una amnistía fiscal a todos que usted va a ver que la gente lo va a pagar ¿qué significaba la amnistía? señor hasta este mes ya usted no le debe al ayuntamiento porque teníamos o se le rebajaba no, no espérate no fue que lo hicimos espérate no fue que lo hicimos le dijimos a la gente miren a partir de este mes usted no le debe al ayuntamiento porque cuando investigamos la deuda que tenían la gente con el ayuntamiento tenían 6, 7, 8, 9, 10 años y no había mecanismo para cobrarla entonces se iba a mantener y se iba a quedar todo le dijimos usted no debe ahora bien a partir del mes próximo usted tiene que pagar sus impuestos o sea la gente iba y pagaba sus impuestos y todavía en los dos primeros años deciéndolo lo cito síndico que me tocó a mí dirigir la 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 gerencia financiera del ayuntamiento nosotros llegamos en el primer año con el pago de los impuestos de la gente de dar el doble suerdo sin coger el préstamo a la liga municipal dominicana que lo hicieron en todo el país e hicimos un plan de emergencia sin coger el préstamo de reserva al banco nomás con el dinero que nosotros propiamente habíamos recaudado después que llegó Hanoi eso se debarató es más allá los impuestos José pero tú tuviste una vez en el ayuntamiento y tú fuiste inspector y sabe el trabajo que hacían los inspectores del ayuntamiento entonces hacer una nitía fiscal sobre la base de que se cobren los impuestos de manera real y que se aplique eso no estaría mal porque aquí hay deudas que no se van a cobrar nunca porque ni siquiera hay mecanismo para cobrarlo pero lo del gobierno no es eso no es eso es mantener lo que hay y ahora van a aplicar una serie de impuestos para poder pagar todas aquellas cosas que el gobierno se ha comprometido después de un presupuesto elaborado oye bien porque si tenemos un presupuesto donde decimos tanto tiene que aplicarse en la salud porque en salud vamos a hacer esto y esto y esto y así en los respectivos ministerios y de momento nos estamos inventando un aumento de salario a la gente que lo van a hacer ¿de dónde va a salir ese dinero pero ese aumento de salario de esos presupuestos no para hacer eso hay que hacer una reestimación presupuestal y esa reestimación presupuestal implica que vaya de nuevo a la cámara que se ha discutido y que se ha aprobado porque los presupuestos se reestiman pero tú haces una reestimación presupuestal cuando tú comienzas a aplicar ese presupuesto y te das cuenta que en la aplicación del presupuesto te sobraron en algunos de los renglones te sobraron algunos recursos que no se van a poder aplicar y entonces se hace una reestimación para poder hacer que esos recursos se han aplicado a otra área pero eso tiene que ser respetando la constitución y la ley del país que establece que esa reestimación hecha por Hacienda tiene que ir de nuevo a la cámara para ser aprobada este gobierno no ha hecho eso ni nunca lo va a hacer sino que todo ese compromiso que era ser reeleccionista va a ser a costa de la cotilla de todos ustedes fíjate donde el presidente de la república cree que está en otro mundo en otro país en otro planeta porque en realidad la fuente del ingreso que tenemos si porque no puede ser en Arroyocano no de allá no de allá no creo que él crea que esté en Arroyocano hay que por cierto hay un río permanente es un muchachito tirado a la calle pidiendo una escuela que no se le quieren terminar en esa zona un liceo en yaque el turismo fíjate a ver si es tan sofisticado y tan tan perceptivo y todo eso que el turista ahora mismo no siente garantía ni siente seguridad en este país no dice que sí por lo menos que para los turistas el turista en realidad tiene hasta miedo de visitar este país por los grados de delincuencia por los grados de conducción por los grados de criminal cuando un delincuente no porque todo eso para ellos es para que le asopla el cañón del fusil de la pistola del delincuente asopla váyase y es fácil no vamos a la pausa vámonos no vamos a la pausa porque soy Miquel Rodríguez soy maestro de obras civiles oye yo no traje este tema concreto porque me dijiste que este es un tema de mía ya yo no lo vuelvo oye porque ya ya seguía hablando es una desgracia con relación conmigo yo ya lo que queda que no queda voy a contestar tu pregunta que cambiará en R de grasa esta punta catalina lo primero que se van a acabar los apagones porque vamos a producir más energía y además se va a reducir el costo de energía un 28% entonces después ¿cuánto es que nos queda? lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar no tiene nada que ver con eso este carbón es el carbón mineral extraño del fuego de la tierra es el combustible más abundante del planeta esto reduce nuestra dependencia del carbón yo no creo y él va a pirar ¿verdad senador? yo me siento muy orgulloso de formar parte de Junta Catalina no se deje engañar más a los amigos oyentes de Facebook Live lo que pasa es que teníamos invitados que no estuvo aquí con nosotros parece como que tuvo otro compromiso creo que eso porque uno tiene muchos temas lo que pasa es que uno escoge los temas previos y vamos tú sabes José que y los amigos de February que no están viendo ayer me llamaron de de Arroyo Cano de Arroyo Cano no de Yaqui un liceo que solo han entregado a un amigo del presidente la construcción de ese liceo y no ha habido forma de que ese señor haya terminado ese liceo los estudiantes incluso están dando clases dentro porque le falta la puerta le falta el piso le falta todo ese tipo de cosas y han hecho marchas los profesores han hecho de todo y no hay forma de que concluyan entonces ellos me llamaron para ver si si ellos pueden venir aquí le digo yo yo lo que le dije a ellos es que nosotros le decimos a la gente que no tienen que avisarnos porque dime tú se llegan cualquier persona a una comisión que vaya a denunciar algo y se ha sentido como nosotros decimos pero tenemos un invitado ahí lo paramos básicamente de esta gente que aspiran a posiciones oportunidades ellos posiblemente vengan este si no ya este fin de semana si no vienen mañana porque mañana es viernes posiblemente vengan al inicio de la semana vamos ya si adelante bien hermanos y hermanas hemos llegado hasta este programa comentando lo que es el discurso del presidente son muchas de las cosas vamos a tener que seguirla comentando en forma pero debemos tener también algunos temas de carácter local fíjate Bolívar según pude darme cuenta ya el ministro el nuevo ministro de educación ya ha comenzado a hacer algunos cambios será para él mismo formar su gabinete porque casi todos los que están ahí o los que han llegado o los que se han ido aspiran nuevamente a la presidencia de la república entonces ya este comenzó a ir trasladando y cancelando directores de escuela directores de escuela donde en realidad donde no se puede improvisar hay dos sitios que no se puede improvisar que es en la educación oye en la educación y en la justicia ahí usted no puede improvisar ¿por qué? porque todo está escrito todo eso en base a programa todo eso en base a desempeño en realidad si una escuela está funcionando bien si un liceo está funcionando bien si no hay quejas estudiantiles porque oye cuando los directores de liceo de escuelas de colegios en realidad tienen un índice académico en sus estudiantes por encima del 70 o el 80% es como si usted pasa la materia así es entonces si no hay un rendimiento que le permita al profesor según los materiales disponibles que tenga para el grado de enseñanza lo que significa es que usted está de forma positiva frente al estudiante frente a la sociedad frente a los padres y amigos de la escuela entonces usted no puede inventar con educación porque eso está escrito y está en base a programa ahora si usted va a traer un nuevo librito como el que trajo una vez Melanio Paredes pues yo creo que allí no se puede inventar y la ADP está anunciando que posiblemente paralice este sector de aquí de educación ¿por qué? porque no se han cumplido con las demandas que han estado demandando pero también con los que falta por cumplir con el con educación y con la misma ADP mira el problema de educación aquí es tan complejo que hay un solo problema que los únicos que están en el medio cogiendo cajetas de los dos lados son nuestros estudiantes pobres de bajos recursos aquí la de San Juan tiene una peculiaridad aquí no dan clases ni jueves ni viernes reivindicaciones todo eso está bien la cuestión de reivindicaciones muy bien ahora yo le voy a preguntar una cosa profesores que le entendemos y lo tienen alto nivel de capacidad cognoscitiva pero la ADP no se ha puesto a pensar a debatir las posibilidades de método de lucha mucho más contundente que le permita lograr sus objetivos sin tener que perjudicar a la población yo recuerdo que antes la ADP por lo menos tenía una actitud mucho más consecuente con la población le explicaba al pueblo hacía reuniones con los estudiantes con los padres y se iba a la lucha no aquí no aquí no le importa a los muchachos no le importa a los papás huelga y huelga y ni siquiera le explican a la gente su justa demanda vuelvo y digo su justa demanda por el hecho de que una demanda sea justa no significa eso que la población tenga que entenderla de manera obligatoria porque la ADP parece que ellos han dicho somos demasiado y no necesitamos solidaridad de nadie la ADP antes se solidarizaba con todos los sectores con los problemas de los estudiantes con el buhonero con el campesino ya la ADP no tiene eso ese sentimiento se perdió en la ADP no se habla de mayores condiciones de vida para los dominicanos en la ADP no se está hablando ya de que se necesita un mejor régimen de trabajo en el país de que hay que atender las necesidades de nuestros campesinos en la ADP lo que único que se habla es de aumento de salario que es justo de seguro médico que es justo pero se han metido en una burbuja somos demasiado y no necesitamos ni el respaldo ni la solidaridad de la gente yo leí un escrito bien hecho por ti Menejil de la Rosa los otros días preocupado con esto que yo estoy planteando y dice es que tenemos que buscar un método en que la población sepa por qué nosotros estamos luchando y número dos no pensar que lo único que nosotros podemos hacer es la suspensión de la labor y hasta para una reunión José no va ni siquiera el 2% de los profesores cuando suspenden la docencia para una reunión ni el 2% mira hacen una marcha grandísima marcha oye ahí no hay ni siquiera el 2% pero ustedes saben la cantidad de maestros que hay en una escuela aquí en San Juan lo que hay en un barrio de San Juan lo que hay en San Juan lo que hay en la provincia y lo que hay en el país se quedan cocinando se quedan atendiendo el esposo se quedan esto y lo otro yo quiero que prueben un día y hagan la asamblea un domingo en la mañana o un sábado en la mañana que yo dudo que hasta lo propio dirigente de la DP vaya pero esa es la manera que tú podías es José pero fíjate Bolívar también donde está muchas veces el por qué provocan a la ADP muchas veces a irse a las calles a hacer reuniones a hacer su asamblea porque los políticos y sobre todo el gobierno y respeta a ese sector cuando hace así tú invitas a concurso van a concurso déjame decirte este que eligieron ahora como cosa aquí en San Juan todos los celebraron van a concurso pasan los concursos le nombran compañeritos y compañeritas por encima de si pasan o no el concurso pero ahora tienen una modalidad de emplear a los compañeros profesores que no han pasado concurso que quizás no son graduados todavía como maestros de educación usted tiene que ser licenciado ya para ir a concurso sin embargo lo están nombrando en guarderías infantiles y lo están nombrando también por contratas en las escuelas lo mandan para las matas lo mandan para el cercado lo mandan para otro sitio porque tú has visto un dirigente de la ADP que ha venido a un medio explicar lo que usted ha explicado esa es una forma lo que pasa es que es mi esposa maestra exacto entonces los dirigentes de la ADP que vayan a la población y le expliquen eso que usted está explicando y a diario nosotros tenemos profesores que nos dan quejas de forma directa cuando hay elecciones en la ADP José tú bien lo sabes que nos invaden este programa la diferente corriente y lo hemos invitado y no vienen y no vienen oye cada vez que hay elecciones aquí tiene uno porque como tenemos el método que todo el que se para en la puerta aquí habla oye se cogen los programas cuando hay elecciones pero no vienen a explicar eso que usted está explicando es ahí donde está la voz cantante del pueblo y de ese sector que muchas veces se siente indefenso frente a estos medios porque también en estos medios hay gente que está contaminada con la corrupción entonces muchos lo están nombrando en guarderías infantiles lo están nombrando por contratas gente que no ha terminado ni siquiera su carrera como educador entonces a fin de evitar que los compañeros que en realidad se graduaron que pasaron su concurso tú has visto como siempre hemos tenido gente aquí que nos atrapan en la calle nos dan la queja pero sin embargo muchos también quisieron no y vienen aquí y después que lo nombran uno no se da cuenta no vuelve muchos quisieron inclusive su habilitación docente tú oye ni siquiera lo han tomado en cuenta es el disparate más grande que yo he visto y otra cosa también la corrupción que hay ahora mismo tú oye con los alimentos de los niños de los estudiantes aquí están dándole oportunidad a esa gente que ya se retiró inclusive de las aulas que se fueron como técnicos oportunidades de empleo y de que saquen un dinerito están dándole contratas tú oye a través de los alimentos incluyendo el combativo dirigente a DPI pero lo que te estoy diciendo entonces la corrupción en realidad administrativa que hay en el sector de educación es tan amplia que es realidad muchas veces los alimentos van descompuestos van contaminados a los estudiantes pero ustedes ven que a diario se le intoxican se le intoxican cientos de alumnos y no se sabe muchas veces de qué pero ellos no se comen esos alimentos muchas veces se lo llevan a tapolatas para echárselo a sus puercos y a sus perros nos lo han dicho nosotros maestros nos lo han dicho nosotros entonces vamos a ver si desde ahí la corrupción comienza en realidad a disminuir y un presupuesto tan amplio como el que tenemos en educación da para todo eso y sobra pero sin embargo hay sectores de escuela que tienen dos y tres escuelas que le falta un baño le falta inclusive a una letrina no hay lavamanos en realidad tienen que irse también a los montes hacer sus necesidades fecales como denunciaron ahí en estos días en Montecristi en realidad desde ahí hay que partir porque muchas veces la ADP yo no estoy defendiendo ADP porque son tan irresponsables como los mismos estudiantes y como los mismos directores de escuela y como el mismo gobierno implementando todo eso pero muchas veces es justo porque un maestro que dura por ejemplo cuatro o cinco años para alcanzar una licenciatura le nombre un carajo por encima de él en el conocimiento la misma llamada habilitación docente el disparate más grande que yo he visto un chorro de gente que estudiaron educación que escogieron eso como carrera son desplazados por gente que estudia periodismo y después se dio en cuenta que el periodismo no da cuarto y entonces dicen vamos a hacer una habilitación para que me metan como maestro o como contador ¿sabe qué hacen? lo adjudican como maestro a ese y el que estudió pedagogía se pudo en su casa sentado y otra cosa que hay que hay déjame decirte hay una metodología es que todo tiene que ser igual los maestros es por escalafón si usted lo nombran recientemente a usted lo mandan a un campo y de ese campo trasladan entonces y por desempeño y por desempeño entonces de ese campo trasladan hacia la ciudad a una escuela mucho más cómoda al que estaba ahí y así sigue a los compañeritos lo dejan aquí pero yo conozco mucho que por ligarse al sindicato yo nunca lo he visto en un campo y si van a un campo y ahora en un momento usted lo ve dirigiendo una escuela aquí en la ciudad y te voy a decir otras cosas yo no entiendo cómo es que ya eso se puede hacer que un dirigente de la DPC al director de una escuela maneja los recursos de la escuela y más nunca usted entonces escuche que a esa escuela se le haga una denuncia tú sabes lo que pasó en la primaria gastando unos recursos necesarios construyendo que ha recibido el rechazo total de la población la división de la escuela Francisco Rosario Sánchez rompiendo una verja totalmente nueva que no tienen menos de un año que se hizo por la parte de la independencia y haciendo una que va desde la independencia hasta la 16 de agosto hasta la la capotillo de manera innecesaria 20 segundos y que son ellos dirigentes los directores vamos a invitarlos para el próximo programa ay José vamos a invitarlos trata de hacer un contacto con ellos a ver si vienen y debatimos ese tema bueno señores hemos llegado al final del programa por el día de hoy saludando a los amigos que están en conexión con nosotros con Fabio Live y a todos ustedes hasta mañana si Dios quiere dominicanas y dominicanos porque yo lo que te voy a decir José todo eso está bien pero hagan asamblea con los profesores con los padres vayan a la comunidad que el pueblo que el pueblo sintonice con su demanda por hecho de ser justa no significa que la gente tenga